Bien, estamos de vuelta con los señores de DaFootLinks, propiamente Gabriel Gurovich, gerente general, y el señor Nadine Saman, country manager, de lo que será la operación de DaFootLinks en el Perú. Antes de irme a pausa, me quedé pensando sobre las oportunidades que íbamos a tener los peruanos, y particularmente los productores peruanos que de pronto se pueden alinear y empezar a trabajar con ustedes en una alternativa que de otra manera sería muy difícil hacerla sola. Me queda súper claro que el trabajo de un productor de espárragos puede ser súper interesante o alguien en un campo de uva, pero de ahí llegar al supermercado chino puede ser una tortura. Ustedes ya pasaron por todas las torturas chinas. Cuéntame, ¿cuáles van a ser exactamente los primeros productos? Me has hablado de uva, me has hablado de mariscos, pero puntualmente, por ejemplo, en el mundo de los mariscos tienes muchas opciones. ¿Qué otros productos más? Correcto. La idea es aprovechar al máximo el Tratado de Libre Comercio que Perú suscribió con China hace unos años. Tenemos el tema de que hay unas restricciones fitosanitarias. Ya el Perú cuenta con tres protocolos para poder exportar fruta fresca, principalmente para uva, para cítricos y para mango. Y se están trabajando los protocolos para la palca y para el espárrago. Entonces no pueden traer directamente esos productos a China a menos que esté habilitado por el CENASA. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto del gobierno con las empresas privadas. Entonces nosotros en un primer momento nos vamos a enfocar a las uvas. La campaña empieza en noviembre y diciembre. Hay un consorcio de productores de uva. Nosotros apuntamos a todos los productores de uva, a los exportadores, principalmente a los grandes y a los medianos, porque los muy pequeños no tienen capacidad de volumen para hacer un consorcio consolidado. Claro, si es un consorcio, podría fácilmente... Correcto. Porque se me ocurre que hay un problema potencial de oferta también. Digamos, un buen pedido chino te remece todo ica, ¿no? Ahora, desmitigemos eso un poco. A ver, cuenta. En Chile nos ocurrió lo mismo. Cuando empezábamos a conversar con un exportador, nos decía, oye, me interesa China, pero ¿qué va a pasar el día que me pongan una orden de verdad? ¿No? No soy capaz de dar abasto, no puedo atender a otros clientes, etc. La verdad es que los negocios con China son lentos. Nosotros siempre hablamos que el desafío de ser alguien en China es una doble maratón, 84 kilómetros. Por lo tanto, el primer año, lo más probable es que tú logres establecer alguna relación y partas con un trial order. O sea, uno o dos compradores chinos te van a poner un primer pedido para testearte, para ver cómo reacciona tu producto en el mercado, etc. Un segundo año van a empezar a pensar en algo un poquito más interesante y yo te diría que recién al año tres tú puedes hablar que estás haciendo negocios con China. Y en ese proceso, digamos, de tres años, lo más lógico es que tú alcanzas a, de una u otra manera, perfeccionar tu producción, a hacer las inversiones que tienes que hacer en caso de que seas un agroproductor, etc. Tratamos siempre de dejarle muy claro a los exportadores que China no es de un momento para otro. No es un golpe de suerte y que de repente empieza gigante. Es un trabajo que hay que hacer paso a paso. O sea, va a haber una transición. Absolutamente. Donde típicamente los primeros pedidos son de poco monte, de poco volumen. Muy pequeño. Nos pasan cosas tan curiosas como que en China no tienen conocimiento del TLC que tiene firmado Perú con ellos o Chile también. Y por lo tanto, se sorprende mucho al darse cuenta que los productos entran sin arancel o arancel reducido. Tenemos que ir vendidificando un montón de cosas, tenemos que ir acercando a estas culturas. Y en la experiencia que tenemos ya de casi tres años haciéndolo desde Chile, nos damos cuenta que toma tiempo. Y la invitación es esa. El que quiera estar en China de manera exitosa cuatro o cinco años más, tiene que empezar hoy a trabajar. Así es. Así están viéndolo ustedes. Absolutamente. Y les ha tomado entonces a ustedes también esos cuatro o cinco años empezar a tener órdenes un poco más importantes. Absolutamente. Y diría que eso ha sido genérico en todos los productos que nosotros hemos exportado desde Chile a Chile. En el caso de Chile, ¿qué cosas han exportado? Bueno, muy concentrado en fruta fresca, por supuesto. Uva, igual que en el Perú. Perú, Kiwi. Como otra estación, ¿no? Somos un poquito corridos. Por ejemplo, la Uva Red Glove, que es esta roja, color bastante pardo, que es la que más sale. Sí, la que más sale. Perú empieza a cosechar en noviembre y en Chile comienza a finales de febrero o marzo. Por lo tanto, Perú llega antes al mercado, fija precios, fija calidades y generalmente tiene mejores retornos por kilo. Chile sería complementario hacia el final de la temporada peruana. Ahora, ¿alcanzan los chilenos la calidad peruana? Alcanzan en algunos momentos del año. Sí. Sí. Y la fruta per se es un poco distinta en cuanto a color. Es mucho más clara la peruana, por ende preferida en China, que la chilena. Ahora, ¿ustedes complementan la cartera con productos más cercanos a lo tropical? Claro. Van Gogh, nosotros no lo tenemos. Vi esfuerzos hechos por Perú en 2010 de posicionar la lúcuma. De hecho, lo ponen como nombre en China Peruvian Fruit. Ah, sí. Y hacen preparaciones en fe. Es como Passion Fruit. Claro, claro. Le han puesto el Perú en la fruta, no sabían, mira. Mira, y las preparaciones, que todos las conocemos de lúcuma, generalmente son sumamente dulces, ¿no? Algo que para los productos chinos es complejo. Claro. Pero hay que hacer la pelea. Es muy difícil meter un nuevo producto que es un sabor totalmente diferente. Es complejo. Es una tarea bien complicada, ¿no? Es complejo. Ahora, por ejemplo, un cliente nuestro de vinos, un chino, que ha estado en Perú un par de veces, se ha vuelto loco con la granadilla. Producto que aún no sabemos la complejidad de exportarlo por 35 días de viaje y todo ese tipo de temas pico-sanitarios, pero es un producto que en China no se conoce. Los 5 o 6 referentes de chinos que nos han dicho que les gusta mucho el producto estarían interesados en evaluarlo y ahí se nos empiezan a abrir oportunidades que no son tan obvias, digamos. Totalmente. No es el típico producto que empiezas a mandar a la chinga. Así es. Y acá tienen aún una sociedad importante también con Credit Corp, ¿no? Sí, claro. Cuéntame un poco de eso. A ver, nosotros llegamos al Perú de la mano del grupo Romero, de Credit Corp en particular, lo cual es una manera, a nuestro modo de ver, inmejorable de desarrollar la operación acá en Perú. Ellos estaban muy interesados en buscar alguna forma de potenciar a sus propios clientes del banco del BCP en sus negocios internacionales con China. Y en ese momento nos cruzamos, estoy hablando aproximadamente de mediados del 2010, y les contamos lo que estábamos haciendo desde Chile, que les pareció sumamente interesante, y encontramos una forma de asociarnos para traer este modelo de negocios al Perú. Y ahí, a principios de este año, específicamente en febrero, BCP entra en la propiedad de Foodlinks con el desafío de montar esta operación en Perú, que es justamente lo que estamos haciendo y en lo que nos estamos, digamos, trabajando hoy en día con mucha fuerza. Interesante porque refuerza esa bisagra con, digamos, la oferta de sus propios clientes, ¿no? Un modelo de negocio que hace bastante sentido comercialmente hablando. Y muy visionario por lo demás. Nadie te podrá contar un poco más las cifras precisas, pero Perú, si bien es un tercio aproximado de lo que Chile es como exportador de alimentos, estamos hablando de 5 mil millones de dólares a todo el mundo hoy, o datos 2011, yo creo que el potencial peruano es aún mayor que el chileno. Es decir, no sería extraño que en unos 10 años más Perú sea igual o mayor en volumen de alimentos. Pero es que Chile empezó antes, ¿no? Porque yo creo que la aceleración de Perú en el mundo de lo exportador tiene una proyección, yo no sería tan pesimista de 10 años. O sea, yo creo que en un poco menos de tiempo incluso se van a poder equiparar las cifras por la aceleración básicamente del Perú. Para exponerte, como ejemplo, las uvas, Perú ya cuenta con 14 mil hectáreas de uvas sembradas. Y cada año la proyección es que se van a sembrar 2.500 hectáreas más. Claro. Quiere decir que en unos cuantos años vamos a alcanzar a Chile. Esa es la proyección, ¿no? Que cuenta con 40 mil hectáreas. Entonces, la idea es que el negocio de Foodlink sea 50% Perú, 50% Chile en unos 2, 3 años, ¿no? Esperamos que esa sea la proyección y quizás lo pueda superar incluso, ¿no? Muy interesante. ¿Cuánta gente conforme al grupo? ¿Cuánta gente tiene... Primera pregunta y segunda, ¿cuánto han vendido el año pasado? Ok. Nosotros tenemos una oficina comercial en China, que es donde está nuestra mayor capacidad operativa, la gente de 7 personas. Como te dije, son todos ejecutivos de negocios chinos que han ya desarrollado su carrera en el rubro. Por poner un ejemplo, el que vende fruta fresca para nosotros es un ex-double, China. Recibía fruta double de todo el mundo y hoy en día recibe un montón de exportadoras chilenas y pronto peruanas. En Chile... Ya tiene el expertise. Claro. En Chile somos cinco personas y en Perú por ahora tenemos un flamante country manager y esperamos que el equipo crezca en virtud de los negocios que vayamos desarrollando. Bueno, poco a poco. Por supuesto. En términos de negocios, mira, el 2009... los negocios generados. Exacto. El 2009 nosotros partimos trabajando en septiembre de ese año. Hicimos un negocio por 300 mil dólares. En 2010, 3 millones 200 mil dólares más o menos. En 2011 fueron 8 millones de dólares de alimentos exportados a China y este año la meta son 15 millones de dólares. Si te fijas, son un crecimiento importantísimo, ¿no? ...ponenciales absolutamente bancables en términos de que tienes un mercado por alimentar gigante. Por lo tanto, una parte de eso es que hacemos muy bien nuestra chamba, como dicen acá en el Perú, pero otra parte muy importante es que tenemos un tamaño de mercado que nos permite seguir acelerando a esos ritmos, digamos. O sea, por destino no te quedas. Por destino no nos quedamos. Y bueno, aparentemente por oferta tampoco, ¿no? Por producto tampoco porque tienen un mundo de opciones, ¿no? Y conquistando los mercados sumamente interesantes. Los felicito y les deseo muchísimo éxito aquí en el Perú y en general en su organización. Muchas gracias por ver al programa. Gabriel Gurovich es gerente general de DaFootLinks empresa chilena y Nadine Saman es el country manager de DaFootLinks en el Perú. Se abre una excelente oportunidad para nuestros exportadores peruanos de ingresar al mercado chino a través de esta carretera, de este vehículo que DaFootLinks presenta y pone a su disposición. Señores, volvemos tras la pausa. No se muevan. Muy bien, señores, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana como siempre a las 10 de la noche. Pasen ustedes muy buenas noches. Gracias.